¿Y de ahí? ¿Qué es eso? ¡Sibir! ¡Vamos! ¡No le sigo! ¡Vamos! ¡Vale, Mari! ¡Vamos, María! ¡Vamos, María! ¡Vamos, María! ¡Eso! ¡No le sigo! ¡Vale, dale! ¡Eso! ¡Sigo pegando! ¡Vamos! ¡Sigo pegando! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue! ¡Vale, María! ¡Vamos, María! ¡Vale, Sido! ¡Vamos, María! ¡Eso! ¡Pego, pego! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Vamos, Sigue! ¡Vale, María! ¡No corre, se quince! ¡Vale! ¡Vale, María! ¡Vale, Sido! ¡Vale, Sido! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Vale! allá, aide, María! ¡Vale, show me on e... ¡Vale, show me on sort oye ni oye! ¡Si oye ni oye! ¡Se oye ni oye! ¡Esta! ¿Puedo decir nada? ¿Puedo decir nada?